Va a jugar Seidú el Aubon, de espaldas a la tribuna preferencial, en algo más como 24 con 50. Valverde, el Aubon largo marca, sacando en el fondo Cuate, se va quedando con ella Cuate, es esta raga nacional, en la Copa del Mundo que vivimos, sentimos, palpitamos, llegando a cada rincón del país. Le está sacando Cuate, se va quedando con ella, le pega por bajo, entrega sobre el sector derecho, vino para Guillermo Varela, y Varela toca para Valverde que corre, divide y pierde, y lo marca, Gallego, se va quedando con Valverde, arranca a gara, cero a cero, no tiene goles, el partido del partido va arrancado, el partido toca para dar una unidad, y está atacando Uruguay, va a buscar peliste, adentro vino el centro, le va a quedar, solo le pega, solo le pega, enganche, 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 le pega, tiró, está, rebote, está, gol, gol, de Raqueleta, gol, 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 uruguayo, gol, uruguayo, de Rascaeta, fue al fondo Darwin, sacó el centro, le quedó a Suárez que recortó hacia adentro, que lo dejó pagando a Seido, la tocó abajo, el arquero de Rascaeta, con golpe de cabeza, la terminamos empujando todo, la terminamos empujando todo, perea como aquí se atarda en Malasia, la empujamos todos con el corazón, y de Rascaeta, con el golpe de cabeza, abajo contra el vertical izquierdo, la pone al fondo largo, abre la cuenta la Celeste, abre la cuenta Uruguay, en este país, que va a dejar la piel, el golpe de cabeza, de Rascaeta, está ganando Uruguay, mi viejo, uruguayuno, gana cero, el partido que tiene que ganar Uruguay. Fútbol, la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, toda de Suárez, el mérito de llegar de Rascaeta, pero yo les dije, este es el partido de Suárez, es el partido de Suárez, muchos no lo querían, toda la jugada de él, la pelota entraba de Rascaeta, lo confirma el gol, gana Uruguay, les dije la combinación perfecta, Rochet y después el gol. Con la potencia y las ganas de 3 millones, así se metió al área Luis Suárez, así tuvo su primera oportunidad por el segundo palo, la pelota que parecía que no quería entrar, que tomó un efecto contrario a la línea de gol, y apareció el cocho, el 10, Giorgian de Rascaeta, el hombre de los goles importantes en la era de Diego Alonso, de cabecita, teñido y todo, la mandó guardar el número 10 y ahora sí, se saca la mufa de arriba, Uruguay, le ganamos, hagan 1 a 0. Las 30 ¡Para que va de Rascaeta, tiró, está el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay! ¡Gol Uruguayo de Rascaeta! Fue por derecha, pelito y tocó hacia adentro, se la dio a Suárez, que no podrá tener rodillas, pero que tiene un talento bárbaro, la levantó hacia atrás y la cortó de Rascaeta, que sacudió el reenca al diablo, que le pegó baja contra el vertical izquierdo, a los 32 minutos de este primer tiempo, a los 32 del primer tiempo, el Uruguay se hace grande, tenía que jugar, y hay con qué jugar, mi viejo, le pegó a Rascaeta, la metió un tazo, metió bajo contra el poste izquierdo, y Uruguay está ganando 2 a 0, la vieja y querida celeste, la celeste, está ganando en el mundial, ¡Diarra a Rascaeta! ¡Uruguay no! ¡Gana a 0, echando el resto! ¡Uruguay carajo, no más! Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, muy por encima Uruguay de Gana, con incidencia de Pellistri, de Suárez y de Dearra a Rascaeta, dio resultado, la formación del equipo que puso Alonso, gana Uruguay 2 a 0, está para más, el equipo uruguayo no se puede distraer, por cualquier cosa que pase con Corea, tiene que hacer algún gol más, ha justificado totalmente de Rascaeta, a los que lo pedían, dos goles en un partido como este. Y el capitán que volvió a aparecer otra vez en ofensiva, y luchó ese balón que la mandó para el costado izquierdo, de muy buena manera, qué buena lectura de Luis Suárez, buena participación de los hombres en ofensiva de Uruguay para Giorgian, el balón que venía haciendo un efecto raro, pero si hay alguien que sabe justamente cómo agarrar cada una de esas pelotas, es Giorgian de Arrascaeta, hermoso la verdad, Giorgian, si tengo un hijo le voy a poner cocho, lo acabo de decir, Giorgian del gol, para todos, de Arrascaeta. La 30.